Como sabemos, en el último tiempo han sido muchos los cambios que hemos visto en los diferentes canales de televisión. Programas que comienzan, celebridades que se suman a ciclos ya consagrados y lamentablemente, otros que llegan a su final. Debido a esto, Vero Lozano, la conductora de Cortá por Lozano, el magazine que sale al aire de Telefe todas las tardes, se sumó a la ola de mensajes, ante una triste despedida. Estamos hablando del final de Nostros a la mañana, el ciclo que conducían El Pollo Álvarez, y Sandra Borghi en Canal 13 todas las mañanas. Ahora, Ángel de Brito pasará a ocupar su espacio, de las 9 y media a las 11 y media, mientras que en esa franja, donde durante tanto tiempo vimos al periodista de espectáculos, quedará para la nueva incorporación de El 13, que llega para hacerle frente a Florencia Peña, su competencia directa. Se trata de Mariana Fabiani, quien ya integró la señal en muchas oportunidades. En algunas de ellas con grandes éxitos, y en otras con programas que lamentablemente no tuvieron gran aceptación por parte del público, el último ciclo que realizó al aire fue Mamuska, emitido durante el 2020 todas las tardes. ¿Cómo vivirá este nuevo proyecto profesional? ¿La acompañará la gente? Excelente trabajo y programa. Amor para todo el equipo, escribió Verónica desde su cuenta de Twitter, mientras compartía un posteo de uno de los integrantes del mismo en su último día de trabajo. De inmediato la conductora recibió varias reacciones por parte de la gente. Entre ellos algunos me gusta y ciertos comentarios. Como era de esperarse, en esta emotiva despedida, varios de los miembros del show dieron su mensaje al aire, entre ellos su conductor. Decir gracias me parece una de las cosas más lindas. No hay que naturalizarlo. No existen los programas sin la gente que estuvo del otro lado, estamos tristes por dentro porque nos llevamos bien, acá no hay divismos. Hemos acompañado casos gravísimos y hemos acompañado causas nobles, y eso es oro en polvo en la televisión, expresó el pollo. Para finalmente dedicarle tiernas palabras a Sandra, su compañera durante todo este tiempo al aire, haz clic para compartir en Facebook, se abre en una ventana nueva haz clic para compartir en Twitter, se abre en una ventana nueva haz clic para compartir en WhatsApp, se abre en una ventana nueva haz clic para compartir en Telegram, se abre en una ventana nueva.